Esta conferencia nace en el 25 aniversario para dar a conocer el trabajo que se está haciendo desde la universidad de una forma muy sencilla. Vamos a explicar los cinco proyectos, vamos a explicar qué es ahora sí hay cinco proyectos para que el público que venga entienda lo que estamos haciendo sin necesidad de que el coordinador de la universidad lo explique. ¿Qué es mejor forma que explicar esto que desde los mismos programas que se están haciendo con los profesionales que los están desarrollando? Sí, de hecho en la conferencia explicaba que yo tengo tres niños de necesidades educativas especiales y en concreto a una niña le vino fenomenal. Esta terapia con los animales le vino estupendamente. Sí que vi cambios, incluso ahora que ya no están los perritos en el aula sí que se la ve que le vino bien. Sí que es verdad que ese momento es duro para los niños, ese momento de separación de sus familias les cuesta. Entonces ha sido la primera vez que el periodo de adaptación ha sido como muy suave, muy light, no ha habido conflictos, no ha habido que arrancar a veces a los niños de sus familias. El objetivo de la conferencia es dar a conocer e intentar acercarnos a regularizar un poco este sector. Lo que a mí me gustaría que se haga a la gente es que hay muchas formas de llegar a la gente de diversas maneras y deberíamos intentar los profesionales llegar a la gente de la manera que quiere la gente, no de lo que quieren los profesionales. Bueno, porque creo totalmente necesario que se regule las intervenciones asistidas con animales y porque creo que se tienen que ampliar en los hospitales, en los centros de niños en los que hay agresiones, en estos niños hay vulnerabilidad y creo que es totalmente necesario.